hola creos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer las soluciones o las posibles soluciones para corregir el error 651 ok bueno lo que debemos hacer es ir acá donde dice inicio y vamos a colocar en el buscador la letra cmd cuando hayamos colocado cmd nos va a aparecer de la siguiente manera le vamos a dar clic derecho y lo vamos a ejecutar como administrador luego no va a salir una ventana como la que estamos viendo en este momento y le vamos a dar que si al darle que si nos va a parecer una pantalla negra en la cual vamos a colocar una serie de comandos los cuales se los voy a dejar en la descripción del vídeo ok son alrededor de cinco comandos este cada por cada comando que tú coloques vas a presionar la tecla enter ok uno es del next winzok otro es next de para resetear el ip ip config este para revisar tu ip para revisar tu dns esas son todas las las posibles este comando que te van a ayudar a solucionar este error si en dado caso no te llega a funcionar dicho error pues vamos acá donde está nuestra computadora que hay acá en el símbolo de la computadora del lado inferior derecho tu mano derecha le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en abrir con centro de redes y conexiones compartidas cuando estemos allí adentro este en la parte de acá abajo a ustedes en el caso de windows 8 windows 10 les va a aparecer la palabra eterno en el caso de windows 7 que tengo yo este me va a aparecer conexión de área local le vamos a dar clic allí y luego vamos acá a propiedades cuando estemos dentro de propiedades este nos va a aparecer una serie de opciones ok una serie de opciones la cual vamos a tratar de solucionar este error deshabilitando la opción que dice el protocolo de internet versión 6 tcp y pvc ok las de seleccionamos y le vamos a dar a aceptar si en dado caso no se llega no llega a funcionar dicho dicha segunda solución este vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar la que diga respondedor de detección de topología de nivel tal cosa le vamos a dar en desinstalar ok éste nos va a preguntar que si queremos desinstalar en mi caso yo no lo voy a hacer porque yo no tengo este problema le vamos a desinstalar y le vamos a dar que si luego éste vamos a la opción de arriba que dice controlador de es la ss del asignador de detección de protocolo y la vamos la seleccionamos la vamos a desinstalar luego a verla esté desinstalado de estas dos opciones este vamos a cada donde dice cliente cliente para redes microsoft y vamos a darle clic y vamos a darle en la opción que dice instalar para volver a instalar nuevamente estas dos opciones que se desinstalaron previamente ok le vamos a dar allí y vamos a darle en la opción que dice protocolo le vamos a dar en agregar cuando le demos en agregar acá nos van a aparecer las dos opciones que eliminamos ok vamos a seleccionar la cualquiera de las dos ya sea la del controlador del asignador de desinstalación y el respondedor de detección ok y le vamos a dar en la vamos a seleccionar por ejemplo y le vamos a dar en aceptar y de allí esté automáticamente se van a instalar nuevamente estas dos opciones que desinstalamos hace unos instantes bueno amigos espero que les haya servido no olviden que los comandos están en la descripción del vídeo ustedes lo que tienen que darles a la opción que dice mostrar más y allí estarán esos comandos para que solucionen ese problema eso es todo por ahora recuerden suscribirse por favor se lo pido todo corazón darle me gusta al vídeo por favor una manita arriba comentarlo también puede ser muy válido o compartirlo en tus redes sociales así que me despido ustedes hasta luego